Este será el año más caluroso de la historia. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informa que México se verá afectado por 5 olas de calor entre marzo y junio, cada una con una duración máxima de 10 días. Estas olas de calor elevarán las temperaturas en varios estados del país, alcanzando hasta los 40 grados, lo que llevará a recomendaciones de no exponerse al sol por periodos prolongados y mantenerse hidratado. Se espera que estos sean los meses más calurosos del año. Las autoridades advierten que la tercera semana de marzo llegará la primera ola de calor, seguida por una en abril, dos en mayo y la última en junio. Estas olas de calor podrían ser consideradas anormales si superan los 10 días y podrían llegar a alcanzar hasta los 45 grados. Además, se prevé contingencia ambiental debido a las altas temperaturas. En cuanto a la Ciudad de México, se espera que las temperaturas oscilen entre los 30 y 35 grados durante estas olas de calor, con posibilidad de lluvias una vez que finalicen. Se pronostican entre 3 y 8 contingencias ambientales debido a las condiciones climáticas favorables para la formación de ozono. Para evitar estos efectos del intenso calor, se recomienda a la población seguir las siguientes medidas. Evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua, vestir ropa ligera y fresca, buscar lugares frescos o con aire acondicionado, evitar realizar actividades físicas intensas en las horas más calurosas del día. Estas precauciones son fundamentales para proteger la salud durante las próximas olas de calor en México. Sin duda, esta temporada será la más calurosa del año, pero tú tienes la última palabra. ¿Qué medidas adicionales tomarías para proteger a ti y a tu familia de estas olas tan abrumadoras de calor? ¿Qué lugares recomendarías visitar durante el verano? Te queremos leer.